RBI Extremo, se acabaron los secretos. ¿Qué te pareció participar en esta tele? Todos te vimos como telefonita. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que fue demasiado emocionante. El momento cuando subimos al Estadio Nacional y compartir con la gente, con mis compañeros. Estoy súper contenta. Le mando besitos, estoy muerta de sueño y no duermo como hace 40 horas. Gracias. Agradecida por estar acá, porque me hayan dado esta oportunidad y muy orgullosa de ser chilena. Perla, ¿te van a dar permiso para participar en la fiesta gitana? Perla, ¿te van a dar permiso? ¿Vas a estar en la fiesta gitana, Perla? Perla, supimos que te estaban tentando para ser la animadora de la fiesta gitana. ¿Sabió algo de eso? No, no sabía nada de nada. Yo estoy súper contenta, estoy súper feliz de haber participado en la Teletón. Yo creo que es un orgullo para cualquier ser humano que sea, como dicen, con un granito de arena y estoy muy contenta. ¿Qué te propusieron a animar el festival, lo harían? ¿El primer festival gitano? Estoy en la Teletón recién. ¿Cómo te sentiste ayudando hasta 27 horas? Yo creo que muy contenta, muy feliz y muy agradecida por los chilenos, de verdad. Ahí se va Perla. ¿Cómo lo has pasado acá de telefonista, la Teletón? Súper bien, ¿sabes que lo pasé increíble? Fue una experiencia inolvidable. A pesar de la cara que tengo, el cansancio que siento, pero siento una emoción y una tranquilidad en el corazón. No se te ve cansada, no se te ve mal, Domingo, se te ve bastante bien. ¿En serio? Sí. Y me encuentro y me veo terrible. Domingo, ¿todo bien con Hotch? ¿La relación sigue bien? ¿A la gente que dice que hubo un contrato a este pololeo? Eh, les digo que, que no sé, es que crean lo que quieran. Yo me siento súper. ¿Qué opina de que Jennifer Mayani se arrepienta de haber dejado ir a Hotch? Es que yo tal vez me arrepentiría de algo así, de cometer un error así. ¿Hotch no fue invitado a participar en ningún, en nada de la Teletónica? Hotch jugó un partido con Iván. Es unos días atrás. Pero también te cualquiera, o sea, ¿están pololeando? Sí, lo estamos pololeando. No hay ningún término. De hecho, le dediqué la canción de Axel. ¿Cuál, cuál canción, Don? ¿Te voy a amar? Chao. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.